Recuerde que le va a llegar el mensaje que usted le va a compartir. Los líderes estarán aquí y ya ellos nos dirán por qué nos han convocado en esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué? Porque el próximo 14 nosotros para la dirección de Francis y Francisco vamos a salir a tocar cada una de las puertas de los habitantes de nuestro municipio. El inicio del 14 desde las primeras horas de la mañana vamos a iniciar el toca tu puerta. Así que vamos a participar todos y los compañeros encargados de cada zona o área estarán comunicándose a ustedes. Pero no nos paramos ahí. El viernes 27 de septiembre nosotros vamos a iniciar o vamos a hacer el gran lanzamiento de las 60 horas. En donde también deberían participar todos ustedes acompañándonos con todos los estudiantes del último ciclo para que nos hayamos acostumbrados a ver el cuarto de la chile alto de algo que se llama educación del sexto de la chile alto. ¿Dónde va a ser ese día? ¿Dónde va a ser ese día también? Lo vamos a hacer en la calle en Parque Ato Nuevo, específicamente en la calle José Reyes. Esta banda incluye el sector del barrio Guante y el sector de San Francisco. Cuatro de la tarde también. El día cuatro, miércoles, estaremos en la delegación de la Caoba con el Olimpo, Villa Abra y El Cariche. El día cinco, jueves, cuatro de la tarde, estaremos en el Libertador, conjuntamente con la otra delegación de la zona industrial. El día seis, estaremos en Buenos Aires, cuatro de la tarde todo. El día seis, Buenos Aires y Guajimija, el sector de Guajimija, cuatro de la tarde, viernes, seis. Para el lunes, sábado siete, también a las cuatro de la tarde, estaremos en la delegación de Ato Nuevo. Eso significa para ver bienvenidos, barrio, caballona y lechería. El día, el domingo ocho, diez de la noche, con el sector kilómetro trece y la mina. El día, el café, el café, perdón, el café, la mina es en el Sánchez Antiglasia. Gracias por la conexión, muy bueno. El martes, ahí tengo, tiene que ser el día siguiente, porque hicimos una pequeña corrección. El miércoles once, estaremos en la delegación de Bayona, conjuntamente con el Libán, seis de la tarde. Y que como está de moda hoy, que posiblemente, o no con posibilidad, vamos a recibir lluvia, de una tormenta. Yo lo he bendecido, que con la tormenta, que sin la tormenta, hemos tenido un gran capitán, que ha venido dirigiendo todo el trayecto positivo y negativo de nuestro municipio. Digo negativo, porque dale saber que usted dijo, pero ese capitán no se detuvo ahí. Cuando lo entendió, o cuando el señor lo quiso, le hizo el traspaso del lugar, que fue el caso de nosotros, 2010, 2016, a ese otro gran capitán, más que capitán yo diría, a nuestro gran gerente, como nos lo demostró en los seis años. Que más que decirle a ustedes, que darle la gracia al señor, y pedirle que lo confirmo. En la reunión del 16 de agosto, nosotros dijimos, y la gente que preste bien atención a él. Nosotros dijimos, que no se trata de que Francisco Peña o Francis seamos síndicos. Síndicos, porque lo hemos sido síndicos, pero la gente sigue sufriendo lo mismo. Los empleados siguen ganando míseros salarios. La gente sigue quejándose de que no tienen acceso a la educación, porque le faltan los libros, o le faltan algunas cosas. Incluso los empleados, que le hace falta acceso a la salud, que quieren asesar al gobierno y tener otra oportunidad en el gobierno. O sea, simple y llanamente se trata de eso. Que no solamente basta con ser síndicos, sino que también tenemos que asesar al gobierno, tener oportunidades en el gobierno, de que nuestra gente trabaje y tenga mejores oportunidades de salario y mejores condiciones de trabajo dentro del gobierno, que no la hemos tenido. Nosotros ganamos las indicaturas y venimos todos los que están en el ayuntamiento, más todos los que venían de fuera, buscando empleo, buscando una serie de cosas, y nosotros sin poder dar satisfacción ni respuesta a eso. Simple y llanamente preocupados por la situación que padece el pueblo. Como ahora mismo, que acabo de salir del ayuntamiento, recibo decenas de personas que vayan a buscar algo de dinero o útiles para asistir a las escuelas. O que están enfermos, ayudan porque están enfermos. O ayudan para arreglar su vivienda. O que andan en busca de trabajo porque no tienen con qué mantener a sus hijos. Entonces se trata de eso también, de asesar a la sindicatura y de asesar al gobierno para que algunos de nosotros ocupen puestos importantes dentro del gobierno que hasta ahora no lo hemos tenido. Por eso yo le digo a la gente y mucha gente que anda hablando, déjense de hablar, porque eso no nos preocupa. Porque vamos a ser síndicos. No vamos a ser síndicos de imputados por nuestra cara, porque somos bonitos, como lo que sea. Vamos a ser síndicos de imputados por ustedes, por cada uno de ellos. Y porque los números, porque los números lo indican y rompen el barómetro. Y rompen el barómetro. Y es por esa situación. Que vamos a ser síndicos. Entonces, ante esa situación, nosotros le dijimos, el 16 de agosto. Que si Francisco o Francis están con la cara azul, están con la cara blanca, están con la cara roja, están con la cara morada, el barro de lo que quiero hacer. ¡En fin! ¡Aquí! ¡Aquí! La directora de organización del DRD y de todas las campañas que nosotros hemos tenido y ha sido campaña triunfar, igual que Pedro Mitil que ha hecho la función de directora de electoral de todas las campañas electorales, Marcia que ha trabajado en las campañas de las mujeres y otros y una diversidad de personas en la campaña de la juventud porque se han ido renovando y los jóvenes pasan a otra edad y vienen otros jóvenes como anda María Alejandra trabajando en la campaña de la juventud, como anda Alejandro, como andan otros trabajando en la campaña de la juventud a nivel del municipio y hay algunos candidatos a regidores, como lo es Domi, un apito de oro de nuestro ayuntamiento Belki también apira a regidoras dentro del grupo, apira a Ezequiel, apira a Nike, apira a Norcia, apira a muchísimos a regidores, a coaches, a Miriam y dice que apira a regidoras también pero apira, apira a regidoras nuestra gran licenciada especialista en cultura, Juana Colombia también de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, a toda esa gente a toda esa gente que se ha mantenido firme en este proyecto y que creen en él nosotros tenemos también que darle el apoyo que se merecen en la medida de nuestras posibilidades pero tener juicio político también cuando usted hace una reunión en un barrio y me invita a mí, me invita a la gente de la oposición a que participe en esa reunión porque usted me apoya a mí a síndico, pero apoya al otro a regidor usted está haciendo un lío usted está haciendo un lío, tenemos que tener criterio en ese sentido y pensar en esa situación porque así ha sucedido hay que usted es amigo de pulano y por eso usted lo invitó a la reunión esto es un asunto ya de política dice que esta no es una reunión solo de trabajo es una reunión política aunque tenemos que aprovechar esta reunión para estar firme y alerta con la tormenta que se anuncia, que se avecina pero que no va a tocar a la provincia de Santo Domingo ni al gran Santo Domingo según las últimas informaciones que tenemos si choca por alguna loma por ahí y se bebía, desvía ya eso son otras cosas pero esa es la situación de todas maneras hay que mantenerse firme y actuar con tacto con inteligencia y seguir hacia adelante seguir marchando y seguir haciendo el trabajo por el PFP haciendo el trabajo por el PFP es una organización y un grupo dentro del Partido Revolucionario Dominicano pero este grupo es que hay que fortalecer para que se nos tome en cuenta para que de uno u otro bando para que del bando morado para que del bando azul para que del bando blanco o para que del bando verde o el bando rojo tenga que saber que aquí se define el triunfo de cada uno de ellos por la luna que indicará el PFP De todas maneras de todas maneras quiero pasarle los micrófonos a Francis quien fue el ideólogo y el artífice de esta organización de FP a la cual nosotros la estamos respaldando en espíritu, alma y en lo que sea y quiero decirle y agradecerle la presencia de cada uno de ustedes que hay muchos problemas en el municipio muchos problemas pero antes había más problemas porque antes usted no podía transitar la 27 de Padrero y la 27 de Padrero fue arreglada por Hipólito por Lionel y también por el ayuntamiento usted no podía entrar a Bayona y Bayona fue arreglado por Hipólito Mejía y también por el ayuntamiento el Iván entero por el ayuntamiento el abanico entero por el ayuntamiento el Palmar por Lionel Fernández por el ayuntamiento y igualmente la en Sancha Altagracia por Lionel Fernández y por el ayuntamiento la mina del café por el ayuntamiento el café por Lionel Fernández y el ayuntamiento el 13 por el ayuntamiento igualmente Palabé por el ayuntamiento y Danilo Medina en la calle José Reyes por el ayuntamiento Hipólito Mejía el batey bienvenido por el ayuntamiento a Don Huevo por el ayuntamiento Danilo Medina y Lionel Fernández que le han hecho muchísimas calles la Ciénaga en parte por Lionel Fernández pero todas las calles por el ayuntamiento Villa Agua por el ayuntamiento el Olimpo por Lionel Fernández y el ayuntamiento Reparto Rosa por Hipólito Mejía y el ayuntamiento Buenos Aires por Antonio Guzmán y el ayuntamiento el Libertador de Herrera por Antonio Guzmán y el ayuntamiento o sea que todo lo que se ha hecho aquí en este municipio no ha hecho el ayuntamiento de los ayuntamientos de los ayuntamientos el único municipio donde haya escuelas laborales siguiendo los lineamientos de Peña Gómez es nuestro municipio con siete escuelas laborales el único municipio que da ayuda a los ancianos entre ellos ayuda móviles y ayuda fija es este ayuntamiento el único municipio que le da ayudas a los estudiantes es este ayuntamiento el único municipio que acoge a los desvalidos es este ayuntamiento el único municipio donde el síndico se levanta por la mañana de su casa a recibir gente es este ayuntamiento el único municipio que reparte comida en los barrios sin ser sin ser del plan social de la presidencia ni de los comedores económicos es este ayuntamiento el único municipio es problema de dinero Andrés tú que no quieres que se diga que no hay dinero Andrés quiere que yo diga que hay esto entonces no hago nada entonces no hay cual en ese sentido de todas maneras vamos a dejar a Dominic que presente a Francis y quiero darle la gracia a Carmelo Fernández que nos está haciendo compañía y que va a estar palmo a palmo con nosotros en este proyecto del PFP y que la montamos profundamente la muerte de su propieto hijo profesional del béisbol a la escasa edad de 22 años murió víctima de un impacto inesperado que Dios lo tenga en gloria y le dé resignación y le dé fortaleza y valor dar casa a casa nuestra historia de la alcaldía y para seguir conociendo lo que se hizo aquí en 2010-2016 y completemos nuestra historia nuestro líder Francis Peña buenos días buenos días bueno esto fue una reunión rápida que convocamos y es bueno ven que estaban los dirigentes del proyecto si estaban antiguos o estaban durmiendo y por lo que vemos tan antiguos que empezamos a convocar ayer o antes de ayer y en el escenario se ve que llegó el mensaje y vinieron al encuentro tenemos años trabajando el proyecto con el signado a Bertis a Pedro a Ada a José Miguel que vayan a cada una de las zonas a visitar algunos compañeros para que vayan haciendo un trabajo que ellos le van a decir más adelante pero mientras tanto nosotros queremos que todo lo que puedan se integren a las comisiones que están aquí para que salgan a hacer el trabajo del Toca Casa el Toca Casa que anunció Pedro empieza el día 14 de septiembre eso quiere decir dentro de dos semanas empieza el Toca Casa pero que tenemos que con las comisiones que ya se conformaron tenemos que valorar el personal para que vayan y dan las orientaciones y vayan con las informaciones necesarias a poder hablar con la ley porque lo que queremos con el Toca Casa no es solamente ir, decir y preguntar si usted va a apoyar Francisco Alcanzo no es que usted vaya allá y le diga lo que se ha hecho aquí lo que se ha hecho en su sector y que la gente también sepa que también sabemos lo que no se ha hecho y también sepa por qué no se ha hecho porque el desconocimiento de las personas son los que crean a veces las dudas y mientras más información manejen las personas es mucho mejor para ellos pero primero tenemos que estar nosotros somos los que tenemos que tener la información y manejar la información para poderla llevar y suministrársela a esas personas nosotros con los dividendos entonces bueno que se acerquen a las comisiones ya con ellos porque es un trabajo que está ahí no se puede durar más tiempo para eso y tenemos nosotros que seguir fortaleciendo el PFP y es un trabajo que nos va a servir también para eso y nos va a servir también de promoción y también tenemos que seguir trabajando en el asunto de las pirámides ¿qué sucede con el asunto de las pirámides? acuérdense que queríamos que las pirámides vayan reciendo entonces ¿qué ha sucedido? las pirámides tenemos muchas pirámides pero no tenemos ramas de pirámides cuando digo ramas de pirámides es por poner un ejemplo que si yo busqué a María Elena yo busqué a Piscón busqué a Antonio lo incluí en mis pirámides yo tengo que hacer que ellos me creen otra pirámide para entonces poder ir creciendo entonces tenemos muchas pirámides pero no tenemos ramas de pirámides eso quiere decir que los que hemos creado pirámides no nos estamos reuniendo con lo que nosotros incluimos en nuestras pirámides para motivarlo a ellos a que ellos nos creen una pirámide nueva entonces tenemos que empezar a trabajar en eso tenemos que empezar a trabajar en eso en esa parte pero bien como decía Francisco y mencionaba y ha sido recuento de todo lo que se ha hecho rápidamente aquí en el municipio a través de los gobiernos y a través del ayuntamiento si hay un antes y si hay un después desde el año de un visto que se creó en la provincia de Santo Domingo y a través de eso vino el ayuntamiento de Santo Domingo o ese por más que digan y vean solamente hay que buscar las fotos para que vayan viendo los cambios de transformaciones que ha tenido el municipio y avances que ha tenido el municipio estando en la parte socioeconómica económica y también en la parte urbanística como el asunto de la vivienda el crecimiento poblacional que ha venido teniendo este municipio y eso se ha dado y eso se ha dado gracias al trabajo fundamental de cada uno de nosotros que aportamos ese granito de arena para que las cosas se den y se puedan hacer y a través de la visión que ha tenido Francisco y hemos tenido nosotros en los momentos que hemos estado dirigiendo que hemos plasmado dentro de ese plan de crecimiento de lo que nosotros entendemos que debe avanzar y hacia donde debe caminar el municipio de Santo Domingo o es y se ha visto a través de los tiempos se ve el crecimiento se ve el afecto y como dice Francisco cuenta con una de las partes más fundamentales que solamente no es ser médico sino que es humano es humano porque se mantiene en contacto directo con las personas recibiéndolas escuchándoles sus problemas buscándoles soluciones personales de la gente que si vamos a cualquier ayuntamiento nadie tiene por qué estarle recibiendo problemas personales a nadie todo el mundo tenemos problemas personales lo tengo yo lo tiene él lo tiene todo el mundo lo tienen todos aquí pero es la parte humana la parte humana que es lo que le ha dado tanto a Francisco como a nosotros esa gran aceptación dentro del municipio pero lo más importante que es lo que nos lleva a nosotros a este encuentro y a venir y convocar esta reunión con ustedes hoy aquí ha sido la parte política el trabajo fundamental político del cual nosotros hemos venido haciendo día por día noche por noche y ese contacto con la gente Francisco mencionaba algo clave y de que se arrancó este proyecto siempre conversábamos con la gente y le decíamos que esto tiene que ser un asunto de los dos a veces le preguntaban a uno que a qué él lo aspira o a qué yo aspiro o acá aspiro a Francisco acá aspiro yo nosotros lo que decíamos es que vamos los dos a la boleta ya sea yo como alcalde o ya sea Francisco ya sea yo como diputado o ya sea Francisco como diputado pero vamos los dos vamos en la boleta y no es un asunto de que tengamos que ir los dos en la boleta arrollados porque yo en el 2016 me santifique pero lo que pasa es que hay algo que los espacios no se ceden ni se dan y nosotros no vamos a ceder nuestro espacio a nadie que venga aquí a la gente a la gente que va a hacer entonces por eso empezamos a trabajar con tiempo a trabajar en el proyecto y a fortalecer y siempre se mantuvo la idea de que siempre vamos los dos en la boleta no importa todo y lo bueno de esto lo bueno de esto es que para los que viven hablando y vienen diciendo como mencionado Cancico números tenemos de más y sobrepas porque si no son los números deben ser los míos y por debajo de él estoy yo y por debajo de mí están lejos entonces esto es un asunto de por nombre esto es un asunto de que el trabajo se nota y la gente lo quiere y por eso cuando se hacen los sondeos y se hacen las encuestas los números salen allá sin uno tener que hacer ningún tipo de bulto ni hay que poner valla porque aquí no se ha puesto a ficha aquí no se ha puesto nada aquí no se ha hecho nada sino el trabajo y el trabajo como dice como siempre se ha dicho el trabajo significa al hombre y por tu trabajo te conocerán la gente se ha cansado de ver y el trabajo de nosotros está ahí por más que tiren y sarte no pueden porque el trabajo está presente y está hecho han buscado han hecho y todo se vuelve el ganado entonces como se decía nosotros estamos dentro del partido revolucionario dominicano pero estamos también dentro de una contienda política que hay que tener el ojo visor de saber hacia dónde vamos qué queremos y cómo llegamos y para ese tipo de cosas tiene uno que tener una estructura fuerte con ustedes trabajando día y noche sin descanso ya con su visión clara de lo que nosotros queremos el medio que se utilice como les mencionaba Francisco anteriormente no importa cuál sea el color porque hoy yo tengo una camisa blanca mañana me la pongo azul mañana me la pongo morada o me la pongo roja dependiendo de lo que nos convenga cada uno de nosotros eso es lo que nosotros vamos a hacer porque el pueblo merece que Francisco Peña y Freddy Peña sigan trabajando por el municipio con todo el país y yo lo que decía como mencionaba Francisco que no hacemos nada con tener un ayuntamiento si no tenemos recursos tenemos que tener un gobierno que no ayude que no ayude que hoy yo pueda decir que si Antonio está enfermo yo pueda ir allí y que lo internen le paguen todo y le resuelvan todo que si yo tengo que llevar a la persona para que la nombren la puedan nombrar que si nosotros tenemos que ir el plan social no den todo lo que necesitamos para repartirlo porque el ayuntamiento no tiene recursos para darle a la gente que si nosotros necesitamos resolver cualquier inconveniente que se presente en el municipio podamos tener las puertas abiertas y para eso esto hay que tener de nuevo político y saber a dónde nos va a destinar y nos vamos a ir con el gobierno que vaya a trabajar con los ideales de nosotros en este municipio que quede claro que no he dicho que me estoy yendo del PRD para los que malinterpretan se aproxima una confiante electoral en la que nosotros no tenemos participación porque no hay convención dentro de nuestro partido es un escenario que tenemos que saber cuidar y saber manejar Pedro y la comisión que pasarán en las zonas a las diferentes reuniones conversarán y lo incluirán de lo que dice la ley y de lo que sucede en las participaciones dentro de esos escenarios pero eso es casa par lo que a nosotros no consiste y no lleva es que el partido revolucionario dominicano luego después que incluyó la junta 45 mil miembros es penoso es penoso porque ellos no hubieron 45 mil miembros y yo tengo casi 25 mil aquí registrados es penoso es penoso pero la preocupación nuestra vamos a dejarla solamente aquí del municipio y vamos a olvidar de su situación nacional lo que nosotros tenemos es que seguir fortaleciéndolo nosotros aquí seguir haciendo el trabajo hacer que nuestras pirámides se multipliquen hacer que las pirámides restan que se lleve que cada quien que tiene una pirámide se junte con su 5 con su 3 con su 4 con su 10 haga una reunión y lo motive para que vayan creando nuevas pirámides y nosotros poder seguir creciendo seguir fortaleciendo el PFP seguir trabajando por el proyecto y para nosotros este escenario que está aquí que le agradecemos el haber venido hoy a tempranas solas de la mañana como siempre buenos soldados trabajadores ustedes son el sostén ustedes son la maquinaria ustedes son los ganadores en cada proceso electoral en el cual nosotros hemos participado gracias a Dios y a ustedes hemos salido vencedores eso no cabe duda no cabe duda que en el próximo escenario electoral que se avecina para el año 2020 esta misma maquinaria que ha sabido trabajar día y noche sin descanso sin mirar atrás sin un peso en los bolsillos va a ser de nuevo que el triunfo de Francisco y Francis sea contente de la victoria de la victoria de la victoria de la victoria y para eso yo quiero que Francisco venga aquí Francisco venga aquí y que muchos que siempre desde que yo cogí voy a hacer una historia o no una historia sino mencionarlo solamente a a nuestro amigo Ángel que cuando nosotros cogimos la alcantía dijo que yo una vez le dije un voto a Francisco todo lo que se hizo y lo que se ha hecho siempre estuvo conocimiento a Francisco es más Francisco era que quería dejarme el ayuntamiento limpio y yo le dije que no que no lo cancela todo y tenía que dejarlo como hubiera ido menor pero en ese momento no se hizo se hizo todo muchas personas acusaron y dijeron porque lo que nos importa es servir a nuestra comunidad y la posición política a la cual nosotros vayamos o queremos llegar siempre va a ser para servir para nosotros estar a disposición del pueblo y que conjuntamente la unificación de Francisco y nosotros podamos dar un mejor servicio a todos ustedes nuestros compañeros y al pueblo de San Colomito así que Francisco vengan a la gente 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 a la gente